Dale, si se lo sabe, dale, dale, si se lo sabe, dale, si se lo sabe. ¿كان bien? Éy, nos quitamos la gorra. Dícese el casco. Dícese la gorra. Escuchen. Ellos van a decir algo y ustedes lo repiten. ¿Listos? Esperaste ahí. Para mí. Una, dos, tres. ¡Creé en Dios! ¡Amos mi patria! ¡Respecharé sus leyes! ¡Respecharé sus leyes! es por ganar es porque es por ganar pero no pierdas siempre ha hecho lo mejor que pueda vamos a la fila ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Están listos! ¡Emanuele, Emanuele, te voy a mí! ¡Y quiero que esta bola se vaya de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí! ¡Emanuele, Emanuele, Te voy a mí! ¡A la madre, la madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dura, la madre! ¡Que le den, que le den! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Gracias! 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 ¡Es un poco tiempo tiempo! ¡Gracias! ¿A dónde vas? ¿A qué? ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡E種 fue un bebé! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Oh tícareo ¡Vame! Venga, ¡gárate! ¡Vamos Sike, fuerte! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Fuerte! ¡Bien bateado, bien bateado! ¡Noveno! ¡Es noveno este! ¡Van a inspirar! ¡Agarra la bola! ¡Agarra y pese al palo! ¡Bien bateador Alex Arredondo! ¡Dale Alex! ¡Dale Alex! ¡Bien bateador 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 Alex! Gracias. 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡Ey! Desespera teniendo la bola, no te desesperes. ¡Espere que venga la pelota! ¡Mira la pelota! No te desesperes. Tranquilito, tranquilito. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira la pelota! Juega las manos del Tiro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cállale! ¡Choca la bola! ¡Mira la pelota! ¡Atento! ¡Mira la bola! ¡Va gol! ¡Otro! ¡Dale pues! ¡Suerte! ¡Si va mala, déjala! ¡Bola buena! ¡Cállale! 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 ¡Exceluando! ¡Va gol! ¿Suerte? ¡Bola igual! ¡Y衝il!! ¡Va gol gol gol! ¡Adiós! ¿Que déjame прокasar tu video? ¡¿Porque quiero haber un bombón?! ¡Porque quiero haber un bombón! ¡Porque quiero haber 이야기ado! ¡Corre! 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 ¡Quita el bravo! ¡Quita el bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quiero alelar! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No brincas mucho, ¿eh? Amor, estás un poquito para allá, te voy a tomar un poco. No, no, porque ya está acá, en lo que viene el bíceps, porque ya... ¡Seba! Para allá, para allá, para atrás, para con la otra parte. Ahí. Seba, ahí me haría sentir, para atrás. Si supiste que con más que fuiste a la escuela y me abrí. ¡Eh! ¡Seguro, Mateo! ¡Seguro! ¡Oh! Listo ya. Si supiste que con más que fuiste a la escuela y me abrí. Gracias por ver el video 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 Y ahí donde estás? No, no andaba a lo mejor regresé este año. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 La bola, la bola 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 La bola